Fue un partido muy difícil y por situación en la cancha estaba lloviendo un poquito y todo eso. Fue un partido difícil y empezamos y estaba ganando 1 a 0 y después del segundo tiempo nosotros teníamos la oportunidad para ahogar un poquito mejor y meter gol y ganar partido.